Háblame de una ciudad que te hace sentir en casa Háblame de un personaje auténtico y que se rompe el alma por los suyos La familia, mis viejos, gente que no estaba conmigo Y estando lejos del país, perdí a mi madre hace muy poco Y cuando me fui de acá me fui porque tenía a mi mamá mal Háblame de un equipo, ese mismo que siempre quiere ganar Y háblame de una afición que nunca deja de alentarte Hace 5 años dimos este paso y hoy lo volvimos a lograr En el tiempo de ausencia perdimos, nos partieron el corazón Pero nunca dejamos de luchar Por este instante se vale llorar Pero nunca olvidar la felicidad que te traducen los tuyos Un genio reinventado Por un equipo Por un héroe con casta de león Por la sonrisa inocente de los pequeños Y por esos miles que te apoyan incondicionalmente Hoy la fiesta está por comenzar Motagua distanciarse Señoras y señores Se encienden los botones Comienza el clásico Olimpia Motagua En el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula Está Araujo, la manda a Araujo esa pelota ¡Gol! ¡Gol! Que viene el Olimpia con Jorge Abre El pase que viene La posibilidad para Benzo ¡Gol! ¡Gol! Pelota para Araujo Araujo para José Mario Pinto La devuelve para Araujo Mide para Araujo La manda Araujo ¡Viene! ¡Gol! 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 Roba la pelota del Olimpia Y anda haciendo en el toque De frente Moya La pelota ¡Gol! ¡Gol! Es el Olimpia Y llámalo como quieras El león de mis amores El albo Los merengues Pero hay uno que le queda muy bien El rey de copas ¡Gol! 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 ¡Gol!